Muy buenas gente, yo tostumagui con un nuevo video de flora de monte y en esta ocasión estamos viendo un papayo pero este papayo no es el común que ustedes piensan es el papayo de pájaro y por qué se llamará papayo de pájaro bueno, este papayo crece así solo y pues la diferencia es que tiene hojas un poco más grandes que la de los papayos normales y este papayo no suelta, bueno no da papayas así como los otros que son grandes a unas papayas pequeñas del tamaño de una calabaza de monte esa será otra planta para otro video y pues prácticamente solo suelta esas papayas de ese tamaño y ya después que las suelta muere no dura mucho aunque yo, bueno me han comentado que este papayo si puede dar las papayas digamos como papayo normal en clima frío por ejemplo el bajío en Querétaro o Guanajuato y todo eso y pues eso sería todo gente así que, bye y